Estoy promocionando mi primer disco que se llama Milagros Orgánicos. El tercer sencillo de este disco se llama Tal Vez, que es una de las canciones que más está sonando ahorita aquí en México. Llevamos ya tres semanas viajando por el país y empezamos este recorrido por el norte. He visitado Mazatlán, Culiacán, Durango, León, Puebla, Tuxpan, Costa Rica, ahora llego a Veracruz. Obviamente sé que esta ciudad es muy importante también dentro de este proceso de traducción. Recién llegué, mañana tengo un show aquí en Veracruz en la noche y pues bueno, mostrando todo esto de mi disco y también haciendo un poquito de prensa sobre el video que ahora salió nominado.